Vamos con María Claudia Ome que sigue en el lugar de los hechos hoy en el Día Sin Carro. María Claudia, sigue usted. Y como ocurre casi siempre en estas jornadas del Día Sin Carro y Sin Moto, muchos conductores de vehículos son multados. En estas primeras horas de la mañana, los motociclistas fueron los más perjudicados. A algunos, la jornada denominada 12 horas de oxígeno los dejó sin aire. Y a otros los desinfló por no estar informados. Y para lo que sí hubo aliento, fue para las excusas. Previo al inicio de esta jornada, se presentaron ocho accidentes. Y en las primeras horas, 23 multas. Las infracciones las están incumpliendo más las motos. Y claro, en este día ha pensado para intentar contribuirle al medio ambiente. Los infractores, dueños de estos vehículos, tuvieron que llenar sus pulmones para devolverse a pie. Y como lo decía al principio de esta emisión, aquí en la estación de San Bosco, el flujo de buses articulados es bastante bueno. Pero vamos a otras importantes estaciones de la ciudad, a ver cómo se comportó el masivo integrado de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Durante las primeras horas de la mañana, el sistema de transporte masivo funcionó normalmente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algunos usuarios se quejaron. Pues aunque las frecuencias eran las programadas, sí se presentaron algunas congestiones en las estaciones, especialmente las ubicadas en el nororiente de la ciudad. En la estación de Andresarín, por ejemplo, no hubo contratiempos. Las rutas salieron y llegaron a las horas estipuladas. En este gran centro de recepción de pasajeros, los buses fluyeron sin contratiempos. Pero ya en las estaciones ubicadas sobre la carrera 15, empezaron los inconvenientes. La capacidad de los buses padrones no dieron abasto. Pues francamente, el sistema en los días normales no funciona bien. Hoy el día de no carro, pues va a colapsar. Estamos muy apretados. Van llenísimos, casi no se consiguen. La congestión ha sido bastante hoy para nosotros los trabajadores. Y es que según los usuarios, las rutas salieron a tiempo, pero pudo más el número de usuarios por minuto. Está bueno el servicio, pero muy congestionado. Mucha multitud de gente. Sinceramente, estamos incómodos para viajar. Voy a llegar tarde a mi trabajo. El presidente de Metrocari aseguró que las congestiones de la mañana eran previsibles, pero se espera que en la tarde mejore el servicio. Todo el mundo sale a desplazarse en un periodo de tiempo mucho menor que lo que ocurre en la tarde, donde es más distendida. Y en ese sentido, las congestiones deben ser menores. Bueno, Rodolfo, y con este panorama de lo que ha sido hasta ahora, el día sin carro en Cali, vuelvo con usted a Estudio, que tiene más noticias para nuestros televidentes. Gracias. 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 Gracias.